¿Cómo tú escoges a esa niña? ¿Cómo? ¿Tú la viste o fue que te llevaste la primera que viste? ¿Te sientes arrepentida por esto que ha ocurrido? ¿Cómo fueron estos días para ti con esa niña? Dejé a sentarte, de eso me vio. Mal. Me sentía mal. A sentarte. Tú estabas durmiendo bien, estabas comiendo bien, no estabas durmiendo bien. ¿Tu familia qué te decía? ¿Tus amigos, tu familia? No, mi mamá no me decía nada. ¿Pero ella llegó a ver tu hija? Sí, ella me fue a buscar. ¿Te sientes arrepentida por lo que ha ocurrido? Claro. ¿Qué tú le dirías a otra persona? Nada de eso, porque los hombres jóvenes no se juntan, porque los hombres jóvenes no se juntan. No me tenéis a otra persona. Mi nombre es tu hija. No, no. ¿En los Prados? ¿Qué calle? ¿Calle principal? ¿Calle principal? ¿Casa dura? No. ¿Cuándo penetraste donde estaba la niña? ¿Es cierto que tú querías limpiarla y tú dejaste un simulacro de la niña? Dije que una toalla en la cuna de la niña. Dejaste una toalla para que crean que era la niña. ¿Cómo lo hiciste? Explícame la situación. ¿Cómo sacaste la niña de ahí? ¿Pero tú la metiste en un bulto a ella? ¿Y él? ¿Qué te dijo el seguridad cuando estaba ahí? Porque había que presentar un papel de salida de la niña. ¿Qué te dijo el seguridad? ¿Él no se dio cuenta? Gracias. ¿Tu nombre es? ¿Dónde reside, amor? Ok. ¿Qué edad tú tienes? ¿Cuántos niños tú tienes? ¿Cinco? Ok.